Jules, como sabéis, dio positivo por coronavirus, con lo cual está siguiendo el protocolo que procede y, bueno, y, lógicamente, es baja para este partido y, probablemente, para algunos más, ¿no? Y, bueno, pues es lo que tiene este escenario, que a margen de las lesiones habituales y en un calendario cargado, pues está el tema del COVID, que hace que tengamos, pues, estas pérdidas importantes en momentos puntuales. Tenemos que estar preparados, adaptarnos rápidamente y pensar y confiar plenamente en la plantilla y en las soluciones que podamos aportar. Y el resto, pues también hay problemas con problemillas. Tenemos algunos jugadores que están, por diferentes motivos, tienen algún problema y, bueno, vamos a ver si forman parte de la lista y si algunos de los que forman parte de la lista, si pueden estar mañana a disposición. Vamos muy justos en algunas posiciones, sí. Unos más cansados que otros, unos han jugado más tarde, han tenido viajes más largos, algunos con algunos problemas por los partidos que han jugado y otros con algunos otro tipo de problemas que vamos a ver cómo evolucionan de hoy a mañana, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en un escenario, bueno, pues donde, lógicamente, este tipo de situaciones de intensidad competitiva, más el añadido del COVID, pues hace que, lógicamente, tenemos que esperar hasta último momento para tomar las decisiones de la convocatoria y del once. Pues ahí, él y alguno u otro más tienen algún problemilla, sí, vamos a esperar un poquito, por eso te decía, que vamos a esperar un poco, sin adelantar demasiado a ver qué evolución existe de hoy a mañana y lo que pueda pasar. Pero, bueno, sí, él no ha podido entrenar hoy y, igual que algún otro compañero, lo ha hecho un poquito entre algodones también. Pues Carlos está bien, ha entrenado toda la semana con nosotros, también han venido bien tanto Lu como Josef y, bueno, y la alineación la haremos mañana. Y, lógicamente, él, como todos los jugadores, están, lógicamente, ilusionados y trabajando para conseguir tener minutos, ¿no? Es normal, en ese aspecto, se forma parte de la competitividad interna de la plantilla y en ese aspecto está todo bien. Bueno, Carlos lleva entrenando más tiempo, lógicamente, con nosotros, alais mucho menos y Ñañón todavía no se ha incorporado al día a día con nosotros. Pues, entonces, bueno, iremos viendo. Ahora lo único que nos preocupa es hacer frente a Granada, un muy buen equipo, un equipo con, creo que con una solidez ya y una continuidad conseguida a base de hacer un recorrido muy, muy, muy importante en la primera división. Con un entrenador, creo que muy bueno, con buenos futbolistas y un equipo que no va a poner las cosas tremendamente complicadas en el partido mañana. Eso es lo que nos preocupa. El futuro, los siguientes partidos no nos preocupa. Hay una cosa, es decir, es que no se hace la toma de decisiones no es en base a gestionar a la plantilla, sino a gestionar un poco los retos que tenemos. Y ahora mismo el único reto que tenemos es el Granada. Y después vendrá el siguiente y ahí trataremos, lógicamente, y evidentemente, pues, eso significa que cuando afrontes cada reto lo harás siempre pensando en sacar el mejor equipo posible. Y eso nos obligará, lógicamente, a hacer cambios, pensando en sacar el mejor equipo posible, porque hay muchos contextos y circunstancias. Pero a partir de ahí, siempre pensamos en la única manera, no es, insisto, no es un tópico, ya lo he dicho muchas veces, es la realidad. Por más que se pregunte, no es más verdad. Es decir, lo único que existe en el fútbol es el siguiente partido. Y el siguiente partido, única y exclusivamente, es el Granada. Un equipo, insisto, tremendamente exigente. Un equipo que en su casa se ha hecho tremendamente fuerte, con un muy buen entrenador, con un equipo muy consolidado a nivel competitivo, con muchas soluciones ofensivas y un equipo que regala muy, muy poquito. Entonces, la consecuencia es que es un equipo muy competitivo y nos va a obligar a hacer un gran partido mañana. Bueno, la primera pregunta, como habéis podido observar, Idrisi no entrena con nosotros porque está lesionado y, lógicamente, no forma parte del día a día. Está trabajando aparte porque llegó con una serie de problemas y lo que tratamos y deseamos es que se recupera lo antes posible para que nos pueda ayudar, pero no está en la dinámica del día a día. Y RECI sí, RECI se está trabajando desde el principio con nosotros y está en la dinámica y es una opción más, sin ninguna duda. Ojalá, ojalá que se pueda dar, que el público pueda acceder cuanto antes. Evidentemente, habrá que confiar en las autoridades, en que se pongan de acuerdo en los criterios que existen. Evidentemente, ojalá que sea el mismo criterio en Europa que en España, porque entiendo que todo tiene que ir en base a una certeza científica, pero que ojalá que se pueda dar, que el público entre al campo lo antes posible porque el fútbol tiene mucho más sentido si estamos con nuestro público. O con nuestro o con un público del equipo contrario, pero al menos con público. Es lo que hay. No voy a emitir una opinión porque puede ser mal interpretada. Es lo que hay. Al final, cuando me refiero a competir, es esto. Tenemos que aceptar las situaciones que vengan. Nos gusten más, nos gusten menos. A veces son del color que más quieres, otras veces menos. Es verdad que tenemos muy poquito tiempo porque ha sido un parón de selecciones muy intenso. Con esos tres partidos todo se estira más, todo se condensa más. Pero a partir de ahí nos tenemos que adaptar. No podemos echar balones fuera, nos tenemos que adaptar, buscar soluciones. Nos toca jugar a la una. A la una estaremos allí.